El día de hoy, martes, Mineros de Zacatecas se complace en invitar a equipos, fuerzas básicas, colegios y así como instituciones deportivas a participar en la 3er Copa Mineros, la cual se llevará a cabo desde el domingo 16 al viernes 21 de julio del año en curso. Las categorías que podrán participar son desde 1998 hasta el 2009, así como una extra de libre femenil. La sede en donde se llevará a cabo este torneo es en la Unidad Deportiva de Guadalupe, en la Unidad Deportiva Benito Juárez de la capital y la inauguración y la gran final en el Estadio Francisco Villa. No te quedes fuera e inscríbete a la Copa Mineros. No te quedes fuera e inscríbete a la Copa Mineros de Zacatecas. Te cuento que ya tenemos equipos confirmados de diferentes ciudades como Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y posiblemente desde Colombia. Para mayor información en cuanto a cuotas e inscripciones, te proporcionamos el número de nuestra oficina 9221401 en donde te podrán dar toda la información necesaria, ya que la fecha límite de inscripción es el 10 de julio. Recuerda darle like y compartir a este video, así como seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. No te quedes fuera y participa en nuestra 3er Copa Mineros. Gracias.